El escenario más popular en Estados Unidos se llama la Iglesia San Judas, en ese escenario, este domingo 7 de octubre, ¡Lin, 2, 2! ¡Bonito! ¡Impresionante! ¡Carlos Manuel el Zafiro regresando en grande! Este domingo 7 de octubre, repito, domingo 7 de octubre, en la Iglesia San Judas, Carlos Manuel El Zafiro ¡Voy para nadie! Carlos Manuel El Zafiro Junto a él Los líderes de Urbana Iglesia San Judas Domingo 7 de Octubre Además de Todo listo Un evento de alto nivel 25 dólares Nada más Carlos Manuel El Zafiro El Diamante Azul Urbana Roy Lange Domingo 7 de Octubre Iglesia San Judas New York El Mauna Loa En New Jersey Presenta Este domingo 7 de Octubre A la superestrella Miriam Cruz Una superproducción de Alberto Cruz Domingo 7 de Octubre El lunes no se trabaja Miriam Cruz En cena concierto La animación de quien les habla Michael Miguel Olguín El repertorio extraordinario De la super dominicano De la super dominicana Miriam Cruz En el Mauna Loa Esto es el New Jersey Información 888-584-3070 Presenta Alberto Cruz Pirincho Lo anima Michael Miguel Olguín La cena Concierto De Miriam Cruz A casa llena Porque las decisiones se toman bien informado Y estar enterado de manera oportuna Puede cambiar el rumbo de las cosas Por eso nos preocupamos de llevarles los hechos Tal como son Con la ética y la pasión Que la noticia lo requiere Muchísimas gracias Es el sector Nueva Isabel Es el centro de exportación y Hacemos un periodismo plural Objetivo Y con conciencia ciudadana Noticias 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 Pelenicro Noticias Pelenicro Está en ti Cada sábado Tienes una cita Con Zona 5 Porque ya eres parte De nosotros Porque en nuestras historias Y reportajes Están todos ustedes Está lo que tú sientes Lo que piensas y sobre todo, lo que ustedes dicen para nosotros es importante. Zona 5 con Laura Castellanos. Zona 5, sábado por Telemicro Internacional. La esencia de la música dominicana ya tiene un lugar. Típico TV. Es un programa donde el merengue típico, la bachata y demás encontrarás bajo la conducción de la bella y carismática Wendy Vargas. Gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Así que no te pierdas entrevistas, reportajes y todo lo que envuelve la música autóctona de nuestro país. Típico TV, domingos a las 3 de la tarde por Telemicro Internacional. Los sábados, a las 11 de la noche, es su cita con Objetivo 5. Reportajes, las noticias del día y de la semana, bajo la dirección de Geraldino González y Domingo del Pilar. Objetivo 5, la mejor manera de estar informado. Objetivo 5, a las 11 de la noche, por Telemicro Internacional. Objetivo 5, la mejor manera de hacer un siglo, por TIPanko. Objetivo 6, la mejor manera de estar informado. Objetivo 6, la mejor manera de estar informado. ¡Suscríbete al canal! 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 Unión vía Skype con una escuela que es la más famosa de todo el mundo, que es Newfield Coaching, y la vamos a traer el año que viene. No es barata, pero lo bueno no es barato, señores. También viene algo importante, que es el capítulo de la International Coaching Federation. Gracias a Dios, necesitamos 20 coaches certificados para comenzar como coaches de la directiva, y ya gracias a Dios tenemos 17. Si tú eres coach y estás certificada, certificado, por favor comunícate conmigo, www.pmvcg.com es la dirección de nuestra empresa. También puedes comunicarte aquí, me buscas en Facebook, me buscas en Twitter, vamos a formar el capítulo. ¿Por qué? Porque si nosotros no le subimos el nivel al coaching, muchas personas van a seguir diciendo que son coach, y van a seguir dañando personas y dañando procesos dentro de las empresas. Bueno, muchísimas gracias, Isil Espinal, ¿verdad? Perfectísimo. Ha estado con nosotros, te invitaremos nuevamente para seguir tratando este tema tan interesante, y sobre todo tan actual en el mundo moderno, que hoy en día todo el mundo necesita orientación sobre todas las cosas. El grupo Telemicro se siente orgulloso de esos tres que están ahí. Muchas gracias chicos, iniciamos la parte musical de este programa con un interesante proyecto. Iniciamos la parte musical, señores, con uno que marcó toda la historia en el género urbano a nivel internacional, en el verdadero mambo, porque aquí se va a bailar y se va a bailar de verdad, porque retoma los escenarios dominicanos. Es un placer recibir para nosotros en el escenario del programa que llegó para quedarse con su merengue urbano, listos todos para bailar tanto en casa como aquí, porque ha llegado Oro Sólido. De extremo a extremo, el programa que llegó para quedarse. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Eso, 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 eso En vivo, en vivo En vivo Extremo, extremo Hasta las 15